Nunca es fácil para un atleta seguir los pasos de una leyenda. El desafío es aún mayor cuando esos pasos fueron creados por el más grande. Quizás ninguna figura en la historia del deporte tuvo un impacto mayor que el tres veces campeón mundial de peso pesado Mohamed Ali, quien falleció a los 74 años en 2016. El sábado por la noche, en Pechanga Arena, el nieto de Ali, el prospecto de peso mediano de 22 años Nico Ali Walsh, dará otro paso en su viaje cuando se enfrente a Reyes Sánchez en un combate programado a cuatro asaltos. La pelea presenta una característica especial. Es una cartelera de top-rank boxing encabezada por el campeón de peso pluma de la OMB, Emmanuel Navarrete, enfrentando a Eduardo Baez. La cartelera se llevará a cabo en la misma arena donde Mohamed Ali enfrentó a Ken Norton en una batalla épica de 12 asaltos el 31 de marzo de 1973, una pelea en la que Ali sufrió una fractura de mandíbula y perdió por decisión dividida. Esa pelea se considera una de las más memorables de la carrera de Ali y también se encuentra entre los eventos deportivos icónicos en la historia de San Diego. Fue solo la segunda derrota de Ali como profesional. Nico le da crédito a su abuelo por convencerlo de seguir en el boxeo, cuando pensó en dejarlo como un joven aficionado. También entiende que casi cualquier conversación involucrará una discusión sobre su abuelo y cualquier entrevista incluirá preguntas sobre esa conexión. Nico no solo acepta estos hechos, sino que los abraza. En particular, tiene un tatuaje de la cara de Mohamed Ali en su antebrazo derecho, justo encima del puño enguantado que le ha ayudado a lograr cuatro victorias por knockout. Llevo el legado de mi abuelo, pero también estoy creando el mío propio. Me encanta, soy joven, acabo de cumplir 22 años, estoy recién salido de la universidad. La gente de mi edad quiere apoyarme, creo. Las personas mayores que yo, que vieron a mi abuelo, también quieren apoyarme. Soy un puente entre la gente de mi edad y la gente que tiene 60 o 70 años y ve mis peleas por mi abuelo, admitió Ali Walsh. El joven invicto derrotó a Sánchez por decisión mayoritaria el 11 de diciembre y cree que ha mejorado constantemente, mientras gana confianza y agudiza el juego de pies y las habilidades combinadas durante las dos peleas siguientes. Un knockout técnico en el segundo asalto sobre Jeremia Jäger en enero y un knockout en el primer asalto sobre Alejandro Ibarra en abril pasado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Gracias por ver el video.